hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de la bolsa de los 100 sobres de cromos una selección que lo está petando que os encanta que os sé que os gusta a mí también me gusta entonces a qué esperamos a sacar más sobres vamos al lío vamos al rollo como sabéis este sobre que está cosas sobre perdón esta bolsa que está repleta de llena hasta arriba pero mira es que no es porque no la puedo enseñar porque si no ya se ve lo que hay pero de verdad alucinaréis con lo que hay ahí dentro de sobres y sobres de años y años y años de coleccionismo de cromos que están sin abrir así que vamos al lío vamos a ver si somos capaces de abrir bueno cinco sobres así como esa tónica habitual de los últimos vídeos y a ver qué nos va saliendo venga vamos a empezar con la primera elección vamos a meter aquí la manito y nos sale esto que es un mundo madre mía esto es liga colección oficial de trading cards 2007 2008 de hace diez años pero esto esto no es de mundi cromo esto es de ediciones estadio ediciones estadio que es una editorial que hizo bueno creo que se sacó algunas colecciones de la liga no muchas muy poquitas la verdad de puente tocinos murcia y no tuvo mucho éxito creo que no es mucho éxito pero bueno aquí tenía el nombre de la liga fue profesional estaba en el permiso de la liga para sacar esta colección trading cards 2007 2008 de la liga vamos a ver vamos a ver qué es esto vamos a ver qué es esto no hay mucha información de colecciones estadio ya lo sabéis pero vamos a ver quedamos por aquí para empezar tenemos aquí andrés de alessandro argentino con el zaragoza ha estado del revés y como veis es bastante particular porque tiene la apariencia de un cromo de liga este pero es una trading card es una tarjeta está horizontal nuestra vertical como es la costumbre no de todas las tarjetas de todos todos los trading cards todas las cartas pues aquí tenéis el argentino de alessandro con la zaragoza y luego la gira si la pones en vertical y tienes la foto aquí el número y bueno una serie de datos así en pequeño bien de alessandro por aquí después tenemos a jonatas del español y brasileño con el conjunto periquito tenemos tenemos un porterazo como andrés palop con el sevilla ahí está sí señor el valenciano pedazo de portero fue uno de los que más me gusta en aquella época víctor valdés en el barça también otro porterazo brutal brutal donde los haya de los mejores del mundo en su ti en su día en su tiempo para mí para mí gustará impresionante riga en el levante un jugador que parecía así desgarbado no que no tenía mucha pinta de futbolista y que creo que este año el levante descendiera a segunda división pero no lo hiciera nada mal riga fue un jugador que metiera igual 8 o 9 goles y lo hiciera bastante bien en este levante donde se salvaban pocos jugadores de verdad y cristian portilla del racing santander un chaval que creo que había salido de la cantera de racing santander luego después estuvo en segunda vez estuvo en ferrol jugando en el racing club de ferrol y creo que ahora anda por el extranjero anda por ahí en alguna liga extranjera bueno de estos que sabéis que hay muchos jugadores españoles de categorías de segunda segunda de tercera que cogen la maleta y se van se van a países como yo que sé como china tailandia hong kong se van por ahí a hacerlas a buscarse la vida como futbolistas pues este es uno de los casos de cristian portilla bueno la verdad es que las las tarjetas son bastante estándar no bastante sencillas pero bueno es curioso esta creación de ediciones estadio no de liga 2007-2008 una editorial diferente a mundigromo panini etcétera etcétera lo que estamos acostumbrados a ver y que hizo esa colección esa colección de su día hace 10 años así que nada empezamos bien con un sobre así bastante curiosito y continuamos venga a ver vamos a ver que hay aquí y esto es megacracks esta temporada bueno este año este no tiene nada nada de especial estáis cansados ya de ver sobre ese megacracks de este año 2018 así que vamos a lío rápido bóveda del aletico y bilbao godín del aletico madrid tenemos aquí a tito leganes felipe caicedo en español que bueno ya sabéis que están en la lazio en italia portillo en el getafe y sergio senjo con el día real sin cromo especial este sobre así que nada nada este no ha molado nada seguimos venga siguiente tirada tenemos abiertos dos ya dos sobrecitos vamos a ver este mismo adenalín fifa 365 2017 de la temporada pasada una colección que es que me encanta todas las colecciones de fifa 365 me encantan y tengo miedo de que termine y os voy a decir por qué porque se rumorea de que panini va a volver a coger la colección de la champions league que tops en un nuevo contrato y que va a volver la colección de la champions a panini y que creo que si esto realmente pasa panini dejará hacer fifa 365 porque fifa 365 nació como la competencia de tops con la champions league no entonces que va a pasar que va a pasar sería una pena porque es una colección que me encantan tienen equipos argentinos brasileños es tremenda tremenda bueno tenemos a donny van de beck del ajax gonzalo martínez con river plate bueno que creo que ha quedado eliminado la copa libertadores hace unos días o sea fatal 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 muy mal river unos equipos preferidos marlin seglar del sporting de portugal renato augusto con la selección brasileña y tenemos aquí cromo especial que es un múltiple con lero y sane y max meyer aunque bueno ya veis que está desactualizadas del año pasado porque lero y sane sabéis que está en el manchester city con pep guardiola y max meyer que son también un gran jugador del shark 04 y para terminar renato sánchez que está en el swansea cedido por vallan de moritz un jugador que apuntaba mucho 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 pero que ahora están un poquito sin la capa caída bien seguimos papadri dale caña dale caña queremos ver cosas cositas cositas y otro sobre igual otro sobre igual de fifa 365 venga hombre está claro que alguno se tiene que repetir no porque si no para llevar en el sobre madre mía me dejo el sueldo me dejo el sueldo a ver qué carta especial no sale aquí vamos a hacerlo rápido ziuba del zenith de san petersburgo fernando zuki de boca juniors jod lowick del legia de varsovia de la verde el fer en baros húngaro carta especial nicolás lombard el belga carta fans fans favoritos del zenith de san petersburgo y andrés sur con la selección alemana seguimos venga venga que van siete minutos de vídeo aún tenemos tiempecito tiempecito sacar algo más y un pasamos del fútbol a la ww uno de los pasatiempos favoritos de papadri slam attacks take over una colección que hubo en nuestro país que salió en otro país que la verdad es que no no tuvo que yo como yo la hice que salga este hermano no la tengo completa todavía pero que no tuvo mucho éxito porque la nueva de slam attacks que se llama décima edición que donde vienen cromos espectaculares algunos vienen firmados algunos vienen con trozos incluso del ring de la wwe o sea una barbaridad no ha salido españa o sea llevan varios años sacando slam attacks en españa y este año han decidido no sacarla y eso es por un motivo porque no la venden o no la promocionan y en esto también tops e incluso pasa por la champions league la colección de la champions league hay mucha gente que no la hace porque no lo encuentran los kioscos no la distribución es muy mala no sé qué pasa con tops en españa que no están bien aquí no también y aquí toda la vida siempre hemos sido de panini en todo el país desde el principio y la verdad es que hay que cambiar algo no hay cambiar algo ahí pero bueno me dejo de rollos slam attacks takeover que es una colección de tarjetas de cartas de la wwe que salió creo que hace dos años año y medio son dos años para competir también con las action cards de la wwe que también eran de panini fue una guerra y fratricida de cartas de wwe en nuestros kioscos bueno tenemos como carta retro carta legends at the godfather ahí con el cinturón de campeón intercontinental tyler bris por aquí ya sabéis que arrasa hace tag team con fandango que es brisango tyler bris otra vez esta casa esta carta es especial next graduate porque creo que tyler bris si no recuerdo mal fue campeón de nxt si no recuerdo mal pero bueno se formó en nxt y luego pasó pues a smackdown tyler bris que en su primer nombre luchístico de nxt era de mike dalton creo si no recuerdo mal bueno tenemos aquí una carta finisher de brown strawman con el yokosuka cutter que creo que ahora no lo utiliza mucho la verdad no se lo he visto demasiado aquí en esa época cuando formaba parte de la braille wild family y por último una diva que es dana brooke que está en raw actualmente que no lo utilizan demasiado la verdad bueno aquí tenéis el sobre de cartas de slam attacks takeover de wwe y nos vamos acercando al final vamos a sacar el último sobre de este vídeo a ver a ver a ver a ver y otra desarmata es otro de slag attacks que esta es diferente esto es diferente antes abrimos takeover y esta es ten now forever que es una versión aún anterior no aún anterior si esta fue si takeover fue de hace un año y pico o así esta fue de hace dos o tres años de hace más tiempo también distribuida en españa está incluso yo he comprado cajas aquí en españa de esta colección ahora ni rastro chicos ni rastro otra colección de tops con cartas de luchadores con valoraciones y que la verdad es que a mí me encantan estas me encantan las cartas de wwe con valores tenemos aquí a rené ya un viene con ro que es una de las bueno comentarista entrevistadora tenemos el martillo de triple h y madre mía vaya hostias hit slater en smackdown luego después tenemos a jonquitón man este luchador que invitaba a edis presley la verdad es una leyenda claro un luchador antiguo luchador retro y carta especial de rock de rock de rock con esta carta ten and now viene con esta especie de brillos que la verdad es que está espectacular y viene por aquí atrás su bueno su personaje que tenía al principio así chulito y tal con las gafas de los años 2000 y con el que hay ahora pues esta nueva carta ten antes y ahora now 83 de defensa 88 ataque la verdad es una carta especial tremendísima estas no tienen código como es por aquí atrás pero una carta espectacular espectacular de the rock y con esto chicos y con esto terminamos con la apertura de la bolsa de los ciensobres de cromos con estos repasos estos cromos de ediciones estadio de la liga 2007-2008 la verdad es que una colección un tanto extraña no la rareza del día después un sobre de megacracks de esta temporada 2017-2018 no sacamos nada en especial sacamos dos sobres seguidos de adrenalin fifa 365 2017 del año pasado donde no más destacado fue esta carta de lombards y luego después una carta múltiple aquí de lero y sané y max mayor y por último dos sobres de slam attacks de la www uno de takeover que es esta por aquí con esta carta de tyler reese y el último que también es de slam attacks pero then now forever es otra serie diferente donde tenemos esta carta especial de the rock ahí la tenéis así es ahí está bueno chicos si os ha gustado la bolsa de los ciensobres de cromos como siempre dejar vuestros likes vuestros comentarios y si es así si veo mucho apoyo como este en los últimos vídeos seguiré subiendo la bolsa porque tenemos aquí muchísimo que ver todavía así que nos vemos en siguientes vídeos hasta luego